Internet está llegando a los hogares de millones de colombianos gracias al despliegue de banda ancha fija y móvil. Las cifras así lo demuestran. En este gobierno pasamos de tener 17% de hogares conectados a 44 en tan solo 4 años. Esta es la revolución digital que prometimos y hemos cumplido. Vive Digital es una realidad.